Tuve un Miranda brindando el show, recordemos que hizo toda una reversión de su disco y con todos los temas, por ejemplo, Don, con Cristian Castro, prisionero Él estuvo en la escena, ¿no? Pero fíjate qué fue lo que pasó en el medio del escenario vestido de azul Dijo, bueno, hace un poco de calor acá arriba, me parece Me desprendo y me olvidé la remera puesta, así que me quedo en cuero Total, acá en el escenario vale todo, la gente aplaudiendo Y fue motivo de... mucha gente estuvo en contra de esto Pobre, fue muy criticado, pero ¿saben quién salió a hablar en defensa? La mamá, Vero Castro, a través de Twitter dijo Mi hijo está cumpliendo 40 años, se está divirtiendo Además no está haciéndole daño a nadie Así que te termino felicitando, hijo, cumpliendo 40 años de esta manera Bueno, Antonio mira acá como diciendo, está bien, ¿ok? Está bien, porque se están divirtiendo arriba del escenario Además ellos son artistas, yo no sé si le valen todos los artistas Pero el tema de la vestimenta a veces es como, bueno, medio rockstar Recordemos que Miranda es una banda que tiene que ver más con el tecno pop Pero bueno, en el mundo fue muy criticado Los fans lo terminaron aplaudiendo y así terminaba, ¿no? El escenario, el show de Miranda con los invitados de su reversión Quiero aliviar esta cruz